Mi nombre es Jorge, bienvenidos a mi canal Jorge Parfum. El día de hoy les traigo a petición de ustedes un top 10 de fragancias árabes para el clima caluroso, para ese clima pegajoso, húmedo, de primavera y de verano. ¿Quién no quiera sentirse fresco, de buen humor, chispeante? ¿Quién no? ¿Quién no? Y más en estos climas de verdad que hacen sentir a uno atosigante, caluroso, pegajoso. Así que les voy a traer 10 alternativas de la perfumería árabe. Ya les saqué las alternativas de diseñador y nicho en el video anterior. Así que si le quieren echar unos ya, se las voy a dejar por arriba. Vamos a comenzar el video. En el puesto número 10, sin más preámbulos, Armaf Odyssey Tyrant. Una fragancia que supuestamente está inspirada en la famosísima Bulgari Tiger, pero déjenme decirle aquí que es sumamente sintética. Sí se siente la clara inspiración hacia el ADN de Tyrant. Se siente un poco más amaderado, pero los cítricos aquí son muy punzantes, muy sintéticos. Llegan hasta ser para algunas personas, para algunas narices, desagradables. Pero a mí es una fragancia que me gusta mucho. Como clon de Tiger siento que hay muchísimas mejores opciones y alternativas. Ya ustedes saben, muchísimas. Y saben cuál es mi favorita. Pero también esta está a muy buen precio y la casa Armaf. Así que comenzamos con Odyssey Tyrant. En el puesto número 9, les traigo a Mahir Legacy de la Tafa. Fragancia inspirada en Sadli de Parfums de Marley. Es una fragancia herbal, verde, fresca, mentolada, con toques cítricos. Y tiene un fondo dulce bastante agradable. Déjenme decirle que muy, muy agradable para los climas de primavera y verano. Esos días que queremos de verdad refrescarnos, sentí unos increíbles. Es una muy buena fragancia. El diseño, a mí este caballito de verdad no me gusta para nada. Pero para gustos, colores, para gustos, narices. Cada quien, si a ti te gusta, chévere. Puesto número 9, Mahir Legacy. En el puesto número 8, te traigo de la casa de la Tafa a la Tafa Raed Silver. Fragancia que supuestamente está inspirada en Mancera Cedrat Boise. Muy sincero, muchachos, les voy a ser muy sinceros. Se siente, sí, la clara inspiración. Pero más que todo en la salida a Cedrat Boise. Después, para mí, esta fragancia evoluciona y se va más a los lados de Ultramel. De Afnan 9PM. Ese tipo de ADN frutal, dulzón, avainillado. Pero Cedrat Boise como tal, los primeros 15, 20 minutos, sí se siente una inspiración tirando a Cedrat Boise. Pero el resto, para mí, esto es una fragancia completamente distinta a Cedrat Boise. Así que, puede que sea la forma como se desarrolla en mi piel. En mi piel, de verdad, se desarrolla más a los lados dulces, frutales. Pero es una muy buena alternativa para, sobre todo, las noches de primavera y verano. Puesto número 8. En el puesto número 7, les traigo otra fragancia de la Casa de la Tafa. Estamos hablando de la Tafa Ejasi. Una fragancia que a mí me encanta. Es cítrica, punzante, toques verdes, toques amaderados, toques de ambroxan. Es una composición hermosa. Que a algunos les dura, que a algunos no les dura. Bueno, ya eso es tema para otro video. Yo les saqué reseñar este perfume. Se las voy a dejar tardando por acá. Disculpen. Es un perfume excelente que en mi piel se comporta muy bien. También hay en otras personas que en pieles no les presta. Pero es una fragancia que por lo que podemos conseguirla, por lo económico que es, es una excelente alternativa para el uso diario de estos climas calurosos. Es una fragancia que te hace sentir increíble. La Tafa Ejasi. En el puesto número 6, les traigo a Razzassi Jaguas. Una fragancia, Dios mío santo, que está buenísima. Yo no soy fanático ADN, como se los comenté anteriormente, de Invictus e Invictus Aqua. Pero Razzassi Jaguas es una delicia. Una delicia. Y un Beast Mode. Sobre todo la botella con el jugo morado. Está la botella con el jugo morado. La botella con el jugo azul grisáceo. Huelen prácticamente exactamente igual. Es la misma fragancia. Solo que una tiene mejores prestaciones, que es la del jugo morado. Rinde más. Proyecta más. Deja mejor estela. La del jugo grisáceo azul. No sé por qué. En el apartado de performance es bastante... Queda debiendo. Queda debiendo con la del jugo morado. Así que Razzassi Jaguas. Para estos climas está fenomenal. En el puesto número 5. Una fragancia de Fragrance World. Y es Imperium. Fragancia inspirada en Elysium de Roya. Una verdadera maravilla. Es un perfume cítrico. Pero un cítrico muy, muy, muy hermoso. Muy refinado. Para ser una fragancia dupe. Una fragancia clon. Que está clonando a Elysium. Tiene unos cítricos muy hermosos. Y por lo que cuesta. Es verdad que el performance es débil. Es verdad que no es el mejor performance de fragancias dupe. Clones. No, no lo es. Está dejo de serlo. Pero esta fragancia por lo que pagamos. El ADN que nos ofrece. Lo rico. Lo bien equilibrado. Lo bien balanceado. Esos toques cítricos, amaderados, frescos. Es una delicia de principio a fin. Imperium de Fragrance World. En el puesto número 4. Les traigo de la casa de Afnam a Afnam 9AM Dive. Una fragancia, como les dije en el video anterior. En la reseña de Top Beast Mode. Es una fragancia que supuestamente está inspirada en Bleu de Chanel. Dior Savage. YSL White. Si es una fragancia que tiene un poco de cada una de ellas. Es un poco de Savage, un poco de Chanel, un poco de YSL, un poco de Pral, una rosa carbon. Es una fragancia con un ADN azul deliciosa. Perfecta para el calor. Para uso diario. Es un 10. Con un excelente, pero un excelente performance. Como solo Afnam sabe entregarnos. Es una fragancia riquísima. Algunas personas dicen que en el fondo le huele a Tyran. Que les huele un poco ADN de Tygar. Que es entendible. Es una fragancia con un perfil aromático azul. Fresca, cítrica, amaderada. Muy rica. Que digamos que fue como una licuadora. De todos esos ADN azul, mainstream, Dylan Blue, Savage. Y sacaron su take. Bastante agradable. Por un buen precio. Y con un performance increíble. 9 AM Dive. En el puesto número 3. Sí o sí. Les tengo que entregar uno de los mejores clones, inspiraciones, dupes. Como le quieran decir. De Louis Vuitton Le Mencité. Y estamos hablando de Jean Love Inmortal. Una fragancia que abre punzante, cítrica, sintética. Pero cuando esto seca es magia pura. Un perfume buen ardo. Pero bueno, bueno, bueno. Con un performance increíble. Y el apartado cumplidos. El apartado de llamar la atención. Esto se lo tiene ganado. Es una fragancia que capta la atención de los demás. Porque gusta mucho. Es atrevida. Es sexy. Es audaz. Es cítrica. Es magia pura. El secado de Jean Love Inmortal. Dejadás una completa ricura. Jean Love Inmortal de Mason Alham. En el puesto número 2. Les voy a dar una fragancia que a mí me encanta. De verdad muchachos. Me fascina. Fue una grata sorpresa. Estamos hablando de la tafa al Amid. De su línea Pride. Una joya escondida. Donde puedan. Pruébenla en piel. Pruébenla. Y si les gusta. Pruébenla porque este es un perfume increíble. Es un perfume con matices cítricos. De mandarina. Toques de pimienta. Toques almizclados. Toda esa combinación cítrica. Especiada. Almizcle. Arropada por una gamusa. Por un cuero. Dándole cierto matiz. Robusto. Masculino. Denso. Dentro de todo ese halo armonioso de los cítricos. El almizcle y las especias. Un perfume. Que es una joya escondida. Una joya escondida. No se duerman. Pruébenla. Y si les gustan. Cómpranla. Porque tiene muy buen performance. Y para las noches de primavera y verano. Esto viene como anillo al dedo. Es elegante. Es sofisticada. Y es sumamente masculina. A la Amid de la tafa. Llegamos al final. Con el puesto número uno. Afnam Turati Blue. No me canso de recomendarla. No me voy a cansar de recomendarla. Es una belleza de perfume. Para mí de los mejores. De los mejores. De las mejores inspiraciones del ADN de Bulgari Tiger. Performance increíble. Aroma del otro mundo. Precio sumamente económica. Sus prestaciones. Todo lo que nos ofrece. Es una fragancia. Que para mí es ideal. Ideal para primavera, verano. Calor. Es una fragancia riquísima. Gusta. Te va a traer cumplidos. Tiene buen performance. De verdad. Calor. Primavera y verano. Afnam Turati Blue. Es una verdadera joya. Así que muchachos. Este fue mi top 10 de fragancias árabes. Para primavera y verano. Para este calor. Háganme en los comentarios si les gusta. ¿Cuál otra fragancia usted hubiese? Fácil. Pude haber hecho un top 15. Un top 20. Pero quise reducirlo a top 10. 10 fragancias que de verdad me gustan. Siento que vale la pena que las prueben. Que le echen el ojo. Que le den oportunidades. Porque son excelentes perfumes. También que se consiguen a buen precio. Y que precio. Relación. Costo-beneficio. No me quejo. No me quejo. Y por eso se las traigo. Entonces coméntenme. Coméntenme que siempre los estoy leyendo. Y los estoy respondiendo. No olviden de seguirme en Instagram y TikTok. Activa la campanita. Dale la botoncita de me gusta. Suscribirse. Gracias por todo el apoyo que me dan. Y nos vemos. Amor. Vamos. No.